¡Vamos a bailar y gozar! Y con mucha alegría, con sentimiento, y ahora sí, ahora está la linda gente de Coaza, Miami, con los canales, Julieta, y ese es el mejor de la música en el escenario, Málida Encantadora. ¡Oiganos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ignorar ... con sentimiento y como se bailan y se enrozan los familiares tomazas y los amigos de David ¡¡Arriba! ¡ eigenlijk enJapundo! eso es mucho amor Le canta, baile cantadora Y su rumbo Serenata, lo mejor te elegimos Y sé que no me quieres, eso no importa Y sé que no me quieres, eso no importa Tú vienes a ver, te voy cariño, más rota la vida Tú vienes a ver, te voy cariño, más rota la vida Y sé que no me quieres, eso no importa Y sé que no me quieres, eso no importa Y sé que no me quieres, eso no importa Y sé que no me quieres, eso no importa Ech, 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 ech ¿Dónde está Lorena San Carlos? Se vienes a ver, te voy cariño, más rota la vida Y sé que no me quieres, eso no importa Y sé que no me quieres, eso no importa Y sé que no me quieres, eso no importa Así Rojo Sí Vamos a la equipa Vamos a bailar y gozar Vamos a bailar y gozar Vamos a bailar y gozar Seguimos Jesús Con mucha alegría Sigue, 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 sigue Que no, te voy, te voy, te voy, te voy Con esta moquita pasante Con esta moquita pasante Con esta moquita pasante Rebón No estoy disponible en mí, no estoy disponible en mí No hay nada más que decir, no hay nada más que decir Venir con los cuatro años y granos Con esa boquina avanzante Baila vos y gózala Para ti mi amor, con cariño ¿Cómo dice? Oscar Nos vemos en el cual Bueno, no estoy disponible en mí, no estoy disponible en mí En el cual no hay nada más que decir, no hay nada más que decir Pero que sí Y se baila Y se goza Y se goza ¡Ay, no va! Muy buenas noches a todos mis amigos